Bueno, vamos a jugar con Evo contra un Apolo, vamos a quitarnos Evo ya de encima, este tío tenía más elo y ya estamos en 3k. Yo supongo que podremos ganar, aunque vayamos a ataque speed. Más que nada porque soy un Evo. Un Forge, mal timing. Sí, los cojones. Eso es mío, loquete. No es listo, ni nada. A casa, campeón. Infinitamente superior. En cuanto no ha venido por detrás, se ha que venir por delante. O sea, en cuanto no ha venido por delante, se ha que venir por detrás, perdón. ¿Qué se sucede? ¿En qué consiste la promo? No, hombre, lo quería explicar cuando fuese a jugar o entre colas y tal, pero bueno. O cuando hubiese ya más gente. Pero básicamente, descargarte el juego desde mi link y jugar hasta... Hay varios goals, que el primero le llega a año el 20 de las cartas, luego el otro es 50. Y luego hay un par más, que es mejor que lo explique dentro de los juegos ya. Hace un clip y lo fije. Bueno, ya también. A ver si en el saluditor... Vaya, por Dios. A ver si el tío viene con ulti. Voy a quedarme aquí. Porque lo mato for sure. Tengo la shard también. Vale, bien. No, pero si cumple... O sea, si llegas a nivel 20, aunque sea, que es lo más básico, tardas nada. 20 minutos, como muchísimo. Te apunto en un sorteito, porque es bastante fácil de ver. O sea, tienes que loggearte con tu cuenta de Twitch, evidentemente. O sea, pone continuar como Muriana32 o Anónimo. Y evidentemente te pones la de Twitch. Vamos a linkar aquí para la presión del red. Y tienes... Y tienes que llegar eso al nivel 20 de cartas. Y luego te meto en un bote para el sorteito. Si me ayudas, yo te ayudo. Simbiosis. Me cago. Bien. Hasta yo doy la promo. Es como una semana, más o menos. Bueno, más o menos no. Es una semana y cuatro días. O sea, y cuatro horas me quedan. Que la acepté ayer sin querer. Pero bueno. Bien. ¿Ha ido el mío? ¿Ha ido el mío? ¿Ha ido el mío? ¿Ha ido el mío? Vale, bien timeado. Está un poquillo, digo... Me mata, me da el maná, no me da. Sí, eso lo empecé. Lo descargáis. Y a ver, si queréis podéis empezar a jugar ya. Si sabéis de qué va el juego y demás. Pero si no, esperadme a que lo vaya jugando, yo que sé, sobre las ocho, me pondré a jugarlo. Hoy iba a echarme unas duels. Luego le daré con el warchick, iba a enchufar antes. Y luego de ocho a nueve le daremos al jueguito este. Para enseñaroslo y además termino así para ver el partido. No funciona si ya tienes cuenta. No. Va por dispositivos. No te puedes crear otra cuenta y ya. Si no, cabrón, me creo yo 800 cuentas y ya, ¿sabes? Va por dispositivos, va por dispositivos. Bueno, portátil, PC, lo que sea. No... El móvil no, es solo PC. Eso, lo que queráis ir haciéndola, pues lo podéis ir haciendo. Y saldrá por ahí, por aquí a la... Bueno, está a tomar por cool. No sé para qué señal. Saldrá por ahí, no sé quién ha llegado a no sé qué nivel. ¿Sabes? Voy a quedarme aquí. No, me voy. No, me quedo. Es lo que no entiendo, ¿por qué es solo PC? No sé, tío. Es lo que venía en el contrato. A mí no me mires. Vamos a baquear, vamos a pillar el telquines. Y voy a pillar la tóxica ahora. Porque el tío se ha hecho así de segundo. Sí, no sé por qué no lo han hecho solo para... O sea, supongo que es para que no lo hagas en el móvil y en el PC, ¿sabes? Pero bueno. Gracias. Y yo se ve súper raro el WoW básicos, ¿eh? Como que no tiene ataque speed, tío. A ver cómo le he pegado esta a la torre. Hay que poner un poquillo de daño para la pasiva del Bancroft. ¿El tío ha venido con ulti? No me he fijado antes. Sí, sí que le había gastado. Bueno. Vamos a pillarnos la tóxica al 2. Luego nos haremos el ciclo. Lo pegan y no sé si de último... O sea, me toca hacer full ataque speed porque... Este personaje tiene un ataque speed nefasto de base. Voy a pegarle a él porque no quiero que me robe el blue. No, 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 no. No me lo recuerde, Javi, tío. Cada vez que... Que parezco, tío, que estoy tachando días en un calendario, bro. Ya, la verdad que la ulti ha sido un poco rara una, pero bueno. Algo bueno me tenía que pasar a mí, ¿no? Desviarme el blue. Que me da un poco de palo esperar para el red. Voy a... Voy a ir al fire, I guess, ¿no? ¿O no? Nada, voy a esperar al red y demás. No tengo brisa tampoco. Joder, tiene que ser lamentable que te mate un negocio básico, hostia. Yo soy un guay, K. Muchas gracias a mi loco por esos 37, tío. Muchas gracias por ese tiro el 1, loquete. Joder, me he salido para algo, tío. Vale, bien. Tiramos fénix. Vamos a robar el blue también. Y vamos a hacer el red. Hay que tener un poquillo cuidado aquí porque tampoco me quiero morir, pero... Tengo ulti para por si acaso. Supongo que lo podemos matar aquí. Tampoco quiero tirar un montón de habilidades para que el reto no sea simplemente tirar unos y tres, ¿eh? Si con el poder base de Bo ganar, pero... Se me hace muy, muy raro, tío. Se me hace muy raro, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer un full ciclopean aquí. Esto tiene muy poco ataque speed, ¿eh? Yo no sé si voy a llegar, ¿eh? A ver, esto da 30%. Más esto... Pues hombre. Entre la toxic y tal sí que llego. Se ve súper raro, tío. No, hombre. Mejor que no le dé a F6. Así no me jode el vídeo. Huge. Bueno. La verdad que la partida con Apolo bastante sencilla. O sea, con Evo bastante sencilla. Le he metido demasiado en Noble, pero es que pensaba que se iban a pillar unos iris. Bueno, subimos a Master. Nos cascamos el más 100. Tiene que ser bastante lamentable, tío. Y para sorpresa de nadie, cachamos a Evo en verde. Uy, Dios mío, ¿qué ha pasado ahí? Vamos a jugar Zeus ahora. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina